Yajaira será rechazada en Surf City a partir de mayo. Rafael Ábalos, alcalde electo de la Libertad Costa, informó a través de su cuenta de X, que al tomar el mando de dicho municipio no tolerará desórdenes y abusos con los turistas que visiten esa zona del litoral de El Salvador. En su publicación, Ábalos retuiteó una publicación que muestra a Yajaira, la famosa bailarina del Parque Libertad de San Salvador, haciendo una presentación en la zona de restaurantes, cerca de Sunset Park. De acuerdo con el futuro jefe edilicio de ese municipio, él seguirá el ejemplo del alcalde de San Salvador, Mario Durán, quien en días recientes prohibió la presentación de bailarines y combos musicales en la Plaza Libertad. Siguiendo el ejemplo del alcalde Mario Durán, a partir del primero de mayo nos comprometemos a garantizar la seguridad y el respeto en toda la libertad costa. No toleraremos desórdenes ni abusos hacia nuestros turistas, tanto nacionales como internacionales. Usuarios de esa red social han reaccionado a ese aviso. Algunos apoyan la decisión para restringir a la bailarina de 75 años, mientras que otros están en total desacuerdo con prohibir las presentaciones de Yajaira. Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te ha gustado el video, por favor compártelo. Déjanos tu me gusta y síguenos en todas las redes sociales.